Hola garrulillos y garrulillas, buenos días, buenas tardes, vamos a ver, estamos en el segundo episodio de Factorio En el cual, pues bueno, al final pues no me lo he comprado, me lo he descargado, me he registrado y me lo he descargado, parece ser que va algo mejor Y quedamos en esta parte donde ponía salir o seguir el siguiente nivel, así que vamos a pasar al siguiente nivel Y guardar repetición, bueno, se puede guardar y luego después en un momento dado se pone todo junto, pero no, vamos a pasar al siguiente Y bueno, al siguiente nivel lo que vamos a hacer es una cosa, ir a ver, volver a empezar, cargar, guardar, opciones, sonidos El volumen general lo vamos a bajar Sonido ambiente, también Los efectos del juego Volumen de efectos de la interfaz del usuario, también Los pasos, también Los medioambientales, también Y las alertas, también, que esto yo creo que está muy alto todavía Atrás Y reanudamos la partida Y a ver que tal Bueno, se oye todavía fuerte, pero Eh, a ver Esta máquina se ha quedado sin combustible Ok Abre la máquina, pulsa el botón izquierdo del ratón ¿Qué máquina se ha quedado sin combustible esta? Vale Pues le vamos a echar A ver Uno No, echamos todo eso Se llama insertador de vapor Coge objetos frente a él y los mueve Y los mueve Ah, vale Los mueve de un lado para otro Y es de aquí aún De cofre a cofre De la cinta Del horno a la cinta De donde sea al neste Del cofre para allá Ah, vale Este es el plano Y este es el punto Donde indica Ok Vale, entonces tenemos De cofre a cofre De perforador a una cinta Del horno a la cinta De la cofre a la cinta Y de donde esté Del suelo Al suelo Me imagino Vamos a echarle un 2 Para que vaya trabajando Inspeccionar el cofre de madera Debe de haber algo Útil allí Cofre de madera Pues hombre Pues sí Hay algo útil Porque mira Tenemos El carbón Que es bueno Más carbón Tenemos la cinta Transportadora Y tenemos Munición estándar Y una pistola La pistola ya la tenemos Y la munición La vamos a poner aquí Por si acaso Que ha sido eso Se llama Como unos pasos Enemigos a la vista Para que sepáis Que para matar A los enemigos Hay que pulsar La barra espaciadora Vale Bueno Vamos a A ver este horno El segundo Insertador de vapor Está invertido Ah ¿Veis? Eso es lo que yo os decía Que para cambiar la posición De cada una de las cosas Hay que pulsar la letra R Vale Lo que quiere decir Que le damos Con el botón derecho Le cogemos Vale ¿Veis? Que indica para abajo Que damos a la R Y ahora el de la cinta Al horno ¿Veis? Vamos a acercarnos ¿Veis? Como va a co... Ah Vale Que se ha quedado sin carbón Pues le vamos a poner Tantos como Nueve Con el botón derecho Le ponemos los que queramos Vale Y ahora Este también se ha quedado sin carbón Pues nada Le ponemos otros cinco Por ejemplo Vale Y así ya va pasando ¿Veis? Como le va cargando Vale A ver Ahora hay que hacer algo Que... A ver Construye máquinas Perforadora a vapor Hay que construir Seis perfuradoras Perforadoras Mayormente por si Nos ha dado falta para algo Esto no nos pone nada ¿Qué es? Ya podemos crear cofres Vamos a tener Un par de ellos Por si acaso Vale Aunque esta cinta Es transportadora No A ver Estas cintas Hay una que está parada ¿Por qué? Ah Porque aquí está lleno Vale Y esta Es la que está poniendo Ahí minería Esto no tenemos Nada Vamos a separar Un poquito Esto es piedra Vale Como ya vamos Teniendo más carbón Pues metemos más carbón Vamos ¿Y esto? Se ha ido de sitio Con la tecla control Lo pasamos todo entero ¿Vale? Entonces ahora Llenamos los depósitos Para que así Tengamos un rato De sosiego Este está a 50 Este lo ponemos A 50 Esto consume más Da más contaminación Y los bichos Nos va a salir más Eso es lo que hay que Tener en cuenta Que la contaminación Es nuestra enemiga A ver Aquí tenemos carbón Aquí tenemos Piedra Y aquí tenemos Piedra Pues para que vamos A ir tan lejos Ahí me vienen A atacar ¿Veis? Hay que estar preparado Siempre Con la barra espaciadora Porque nos van a volver A atacar de nuevo Entonces Para el horno Nos hace falta Piedra Y para hacer un pico Nos hace falta Placas Pues nada Vamos a coger aquí Vamos a coger Placas Pulsamos la E Nos creamos un pico Así tenemos dos Y vamos a coger Piedra Esto no es nada No podemos crear Munición A ver si podemos crear Una perforadora Muy gracioso Pero no tengo Para hacer una perforadora Hermoso Quiero llegar a 10 O 11 Vale Ya lo tengo A ver Ya puedo crear Una perforadora Si no Una Y dos Ahora Y así tenemos Dos de Hierro Dos de carbón Y dos de piedra Si me entra aquí A ver Ponemos Una aquí 900 Y 800 Y 85 A ver Esa ahí Y esta aquí Y esta aquí Ah pues muy bien Las vamos a llenar De carbón Bu Pues me parece Que va a ser que no Le damos control Pasamos 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 todo el carbón Pinchamos este Pasamos eso Pinchamos este Pasamos eso Horno de piedra Uno Tenemos seis Nos faltan cuatro Pasamos las placas Carbón Este dice Que le falta Comida No tengo carbón Hermoso Espera Espera Que voy a por carbón Le echamos carbón Yale A ver Que podemos fabricar Podemos fabricar Un par de cofres Más ¿Por qué? Cinta transportadora Tenemos 27 A ver Aquí tenemos Un brazo Que si le giramos Podría coger El carbón Directamente Pero no me interesa ¿Por qué? Porque habría que ponerle Por aquí A ver Vamos a echar estos Eso ¿Podemos crear otra perforadora? No Me falta Las ruedecitas estas Sacar de hierro Tengo Una Y dos Y tres Y un horno Me falta piedra Vale Si no volvemos un cofre ¿Cómo vamos a guardarlo? Podemos poner cinta Aquí así A ver Estoy poniendo una a una Vale La ponemos aquí Ponemos aquí Una cinta Le damos la vuelta Y llegaría hasta aquí abajo Creo Que hay que ponerla Más arriba A ver Pues si Y el cofre Hay que ponerlo Ahí Eso es piedra Me hace falta carbón Ahí está Entonces A ver A ver Si nos daría Otra perforadora Eh Barra espaciadora A ver Si nos dejará Coger una Metralladora O algo A ver Vamos a coger Las placas Vamos a echar Ese carbón Vamos a hacer Esta piedra Podemos hacer Dos perforadoras Más Hay que hacer Cuatro Cuatro Perforadoras Y Hornos de piedra Hay que hacer Cinco hornos de piedra Vale Pues como hay que usar Más carbón Vamos a usar aquí Una Pero la vamos a invertir Para que salga Por abajo Y esta lo mismo Ahí ya tenemos Ocho Vamos a coger La cinta La rotamos Para abajo Ah no Que hay que poner Esta Ahí Ahora hay que coger Carbón Este Y este Nos vamos Por aquí Pinchamos Este Le damos 50 Para que salga Más carbón Y este Le vamos a poner 23 Y 3 Y podemos Hacer 31 Yo creo Que con Dos Tenemos Cuatro A ver Le rotamos Para que vaya Para abajo Una Ahí Otra Aquí Dos Otra Aquí Tres Y ahí Está Ahora Tenemos Fabricación De carbón Para aburrir Bueno A ver Como va El este Para ir echando Por ahí Tenemos 40 Y se está Almacenando Así que Vamos a ver Hay que hacer Un Uno De estos Y un Cofre Entonces Vamos a poner Este brazo Mirando A la derecha Aquí Por ejemplo Me lo imaginaba Yo Y este Cofre Lo vamos A poner Ahí Y así Tenemos Carbón Por aquí Y carbón Por aquí Ya vamos Mejor ¿Eh? Y ahora A ver Hay que poner Hornos Vamos a pasar Estas Piedras Bueno Esta Placa De hierro Tenemos Carbón Lo ponemos A tope Esta Máquina La ponemos A tope Eh No te des Un paseo Por la cinta Esta Máquina La ponemos A tope Entonces Vamos A ver Estamos En munición ¿Eh? Yo creo que Tendría que coger De esto Para la munición Creo Por si acaso Vamos a coger Unos pocos Creo que Me hace Falta Por comprobar Mayormente Y Y Bueno Pues ahora Vamos a usar A ver 800 Ahí son 1000 Ahí son 700 Ahí son 500 700 A ver Este le quitamos 800 800 Y este 600 Y este 400 Y este 900 ¿Podemos ¿Podemos fabricar Cintas? Si Creo que Con todas Esas cintas Que hemos fabricado Ya no da El abasto Ya Ya hemos limpiado Con dos maquinitas Hemos limpiado Bueno Bueno Vamos a buscar Carbón No se como andaré yo Tengo 17 O el 9 Para este Y 8 Para ese Tenemos cinta Transportadora A ver Primero vamos a mirar A ver para donde mira Una para acá Y otra para acá Vale Ponemos Mirando para abajo Ahí Mirando a la derecha Y aquí Mirando para abajo Y aquí Mirando para abajo No Y otra aquí Mirando para abajo Y otra aquí Y otra mirando Mirando para abajo Le vamos a poner Unos cuantos hornos A ver si podemos Hacer hornos Si Un horno Ya vamos a coger A ver Hay que hacer un brazo ¿Podemos hacer un brazo? Un par de ellos Cogemos Cogemos un brazo Lo ponemos mirando A la izquierda Y que coja De aquí Ahí está Y otro Aquí Y cogemos Un horno Lo ponemos Aquí Ahí está Y no podemos Hacer ningún horno Más Bueno Vamos a ir A coger Carbón Si Ya me lo imaginaba Yo Que te habías quedado Sin materia ¿Qué te crees? Aquí ya tenemos Unos cuantos Esto ya va A pie con bola A ver Cargamos este Ahí está El horno Cargamos las placas Cogemos las piedras Hola Todo lo que ha pillado De piedra Nos vamos Para acá Le metemos A este carbón Y le metemos A este carbón También Metemos estos Doce Y le metemos Carbón Y por qué No funciona Me estoy equivocando Al ponerlo A ver Ahí va Bien ¿No? Me estoy equivocando Al ponerlo No sé por qué Ah, pues ahora sí funciona Ah, pues muy bien Vale Comprendido Ya sé lo que pasa Que no puede haber Más de uno O de dos En el horno Por eso es Si no me quiero Equivocar A ver Ya veréis Como es Es por eso Este Ese Y ahora En cuanto se vacíe Ya veréis Como funciona Vamos a hacer Otro horno Y le vamos a poner Aquí Bueno Me la quito Yo ¿Veis? Como tiene que haber Dos En este Vamos a echar Esta Vamos a meterle La mitad De combustible Y a este La otra mitad De combustible Y ya tenemos Todo en marcha Y van a salir Bichos Para aburrir Y no tenemos Para hacer munición Pues nos damos Tiempo Prisa En meterle Los hornos Ah, no Que hay que hacer hornos Vamos a pasar La piedra Vamos a pasar El carbón Vamos a pasar Las placas Y nos faltan Los hornos Podemos poner Nada Esto produce Bastante bien Para este Solo Y este Para este Produce De sobra También Tenemos carbón Más que de sobra Para eso Bueno Pues esto Nos está pidiendo Recursos Por aquí Pasamos Esto Pasamos Esto Otro Nos metemos A la derecha Nos van a meter Los bichos Ya mismo Pasamos Los 48 Pasamos 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 Esto Pasamos No podemos Hacernos munición Y como Y como se hace La munición Pues no tengo Ni idea Bueno Bueno Vamos a poner Un brazo Les ha faltado Brazos La cinta Que más saturada Está Es esta Por un lado Así que vamos A coger Un brazo Lo vamos A poner Para arriba Mirando Para arriba Pero aquí Vamos A coger Un horno Y lo vamos A poner Aquí Nos falta Un horno Más Y hemos terminado La misión Nos vamos A por Carbón Que no Tenemos Este Aquí Le metemos La mitad De carbón Y eso Esto Le metemos Del otro carbón Y nos falta Uno que producción Cuando tengamos Uno de producción ¿Veis? Ya no da abasto Ah, sí, sí Da no abasto Va de balamilla Este Le quitamos Las placas A este Le quitamos Las placas También Vamos Esto va A pie Con bola ¿Eh? Vamos Ya no se nos Quedan las máquinas Sin parar Tenemos Piedra Para aburrir Me he pasado Tres polos Con la piedra A ver si podemos Hacer una Perforadora Más Una perforadora Más Para carbón La vamos A poner aquí La rotamos Al lado Derecho Aquí Por ejemplo Cogemos La cinta De la portadora Que vaya Para abajo Y ahora Aquí Le ponemos A la derecha Y aquí Para abajo No Si yo quiero ir Para arriba Animal Bruto Esto lo dejamos Aquí Vamos a coger El carbón Que nos hace falta Se lo metemos Aquí Y ya tenemos Más producción De carbón ¿Veis por donde va? Voy a ver aquí Ahí está Otro más de carbón Vamos Como producimos Y tenemos Un horno parado Un horno parado No Tenemos Más de un horno Y ese Tenemos Placas Más Placas Nos hace falta Un horno Y nos hace falta Tenemos un brazo A ver El horno Le vamos a poner Aquí Esto lo vamos A poner Aquí El brazo Le vamos a poner Mirando a la derecha Que terminamos La misión Ya mismo Vamos a por Carbón Que esto lo tenemos Ah no Consigue recursos Placas de hierro 209 Carbón Hay que conseguir Carbón Bueno Por el momento Vamos a conseguir Esto Para la misión Que ya la tenemos Más o menos Metemos 50 Por aquí Nada Tenemos piedra Más que de sobra Así que no hace falta Que Vamos Contra esta piedra Hacemos Virguerías Bueno Mis amigos Como podéis ver Esto Funciona de maravilla Me la va a dar Ya por Finiquitada La misión Ya lo veréis En cuanto consiga El carbón Seguro Vamos 27 Y 13 Lo que pasa Que yo quiero Que estén Todas las máquinas En marcha Metemos aquí 46 Este ya está En marcha Esto es 8 Esto es 6 Aquí tenemos Una que Me está pidiendo De comer Que siempre pulso La tecla E Por error Placas 36 Vamos Tenemos Placas De De cobre Para aburrir Está pidiendo Otra Perforadora Porque Mirad No da Abasto Mirad Tenemos TAS En marcha Bueno Mis amigos Pues vamos A terminar La misión Pero ya mismo Hace falta 75 De carbón Tenemos 27 Tenemos 14 Antes de que Nos vengan Los bichos Van a venir Ya mismo Si le pulsamos La M Uh Mira Los enemigos Donde están Aquí arriba El todo Lo veis Donde están Los enemigos Aquí Desde aquí Vienen Hasta aquí Ah no Tenemos aquí Abajo Tenemos por aquí Abajo Enemigos Pues nada Vamos a terminar Ya mismo Tenemos 21 9 Nos faltan 3 2 Y Se acabó Bueno Bueno mis amigos Pues como veis El juego ha terminado Hemos hecho En 32 minutos Se ha alargado Esto un poco más De la cuenta Así que Chaito Bye bye Nos vemos En el próximo Capítulo Tutorial Bye bye Chaito 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 CC por Antarctica Films Argentina